Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Te brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirvo a otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme Pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirvo a otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ya no quiero volver a equivocarme Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirvo a otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, 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 amor